Centenares de hondureños emprendieron una nueva caravana con la idea de llegar a Estados Unidos, para lo que primero tienen que cruzar Guatemala, a donde prevén llegar el 16 de enero desde el punto aduanero de Agua Caliente. Oficialmente no se sabe cuántos inmigrantes participan en la caravana que partió desde una central de autobuses interurbanos de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras. La masiva movilización salió a las 4 horas locales a pie, pero después de una hora comenzaron a subirse a distintos tipos de vehículos, autobuses, camiones, contenedores y rastras, entre otros. Josué Molina, de 24 años, explica que como otros inmigrantes, sus razones para abandonar el país son la inseguridad y la falta de empleo. Mucha crisis en Honduras, mucha crisis y entonces uno desea salir más adelante, no hay mucho empleo, hay mucho trabajo y uno desea estar más arriba. Josué cuenta que este es el cuarto intento en tres años que hace por llegar a Estados Unidos. En las dos primeras no pudo pasar de México y en la tercera logró llegar en diciembre de 2019 a San Antonio, Texas, sur de Estados Unidos, de donde fue deportado el 20 de ese mismo mes. La convocatoria a la caravana, de la que unos 200 inmigrantes salieron a pie con rumbo a Corinto, otro punto fronterizo con Guatemala, no la hizo ningún grupo social, simplemente apareció en redes sociales y centenares se dieron por enterados. Entre los primeros inmigrantes de la caravana hubo al menos ocho que fueron víctimas de traficantes de personas en los puntos fronterizos conocidos como coyotes. Karen Judith Torres, madre soltera de 18 años que viajaba con su hija de cuatro meses, cuenta que le engañaron haciéndole creer que la cruzarían a Guatemala para lo que tenía que pagar unos 141 dólares. Estando ahí ellos nos hablaron enojados que teníamos que darles 350 quexales a ellos, entonces yo les dije que no teníamos nada más, que solo eso, pues él nos dijo que estaba bien que así lo dejáramos, que solo uno los iba a cobrar, pues todos tuvimos que pagar. A pocos kilómetros de llegar a Agua Caliente, agentes de Policía Nacional detienen a todas las personas, sean inmigrantes de la caravana o no, que quieren cruzar a Guatemala, como parte de un control para saber si entre ellos van indocumentados o personas que tengan pendientes orden de captura por algún delito o crimen cometido.